Hola, hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un video más. Bendiciones a todos. Buenas, buenas. Buenas. Buenas, buenas, con permiso. Haciendo limpieza. Están trabajando. Toda la familia que vino hoy usted. Mira el movimiento ahí, miren. Sí, los armando. Y todo eso estaba ahí usted? Todo eso estaba ahí. ¿Y por qué? Pues todo lo que se creó de ripio. ¿Ya dónde lo va a tirar? Ah, ya dónde lo va a tirar. ¿Como para llenar? Sí. Ay, miren quién anda ahí. Están húmedos y llenos de tierra. ¿Cómo pedacito me llevo? ¡Ah, eso no! Ya va a agarrarse el pie. Tú ves eso ahora que anda con la mano. Ay, Dios mío. Bueno. Qué accidente. ¿Y doña Marisol con chucanazo? ¿No se le va a ir doña Marisol? No. Es como son pedacitos chiquitos de chivés. ¿Mire pues? ¿Ahí hay una cubeta a mí o la ocupa? Pesa mucho. Pesa, va. Pesa poquito. Como está mojado, pesa demasiado. Ajá. ¿Quiere, pero no es que? ¿Se te lleva? De arena. Sí, pues. Raúl, ten cuidado porque... Bueno, entonces, todo eso estaba enterado. ¿Pero ahí qué? ¿Van a bajar ahí el bordo o cómo? Sí, y nos van a aplanar en donde llegan. Aplanar y poner la tierra unos bloques aquí para aplanar un poquito para que tengan los líneos de donde jugar. Sí, pues, más amplio. Ajá. ¿Qué van a hacer con sí? ¿Aquí no? No. No, va a aplanar mi papá aquí. ¿Sólam? Yo pensaba hacer un toalletón aquí porque ahí mire cómo cuando... Ay, yo se meto ya no mucho, ¿ah? Ah. Ya no, ya se va a caer. Mira, pegamento para... ¿Tiene usted ayuda? No tengo. ¿Y es que el tubo se compró choque en esa, pues? Sí, es igual. ¿Ya viste quién está trabajando allá? Sí. Si tuviera el tubo ese, se compra solo un cojo, el cojo hace falta ahí. ¿Anda ayudando o anda trabajando? Buenas, Margarito. ¿Qué tal? Como entró y no... No saludó. No saludó. Como que anda algo mero gravito el Margarito, ¿ah? No, en serio, yo lo vi y dije, plano, nos va a hablar. Como que ya cambiaste, salgo, Margarito. No, 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 no estaban hablando ustedes ahí. Oigan, oigan. Estábamos hablando, nos le quedábamos viendo qué pasó con la niña. Yo dije, miren quién es. Ah, en el camino. En el camino, en el camino, en el camino. Miren. En el camino, no. Yo dije. En el camino no nos conoce. Miren, pues, yo le dije, miren quién está aquí, pero no volteó a ver, ni dijo, hola, chicos, ¿cómo están? Nada. Y pues allá en el camino yo le hablé, porque él no me iba a hablar. Adiós, Margarito, listo. No, yo le dije, oigan, no me querés hablarle. Ah, de veras, pues, dijo. Y no dijo, sí, vamos. Ah, ¿cómo van? Buenos días. Nada. Ah, bueno, Margarito. Margarito, ¿qué tenés? Nada. ¿Estás cansado? Pegue, va. Le envidia. ¿Ya estás queridito, Margarito, va? ¿Sí? ¿Enojado? ¿Estás? No, dices. No, dices. ¿Y aquí qué? ¿Estás trabajando o apoyando? Sí, aquí. Vamos a activar un sueldo o solo una parte. ¿O solo ayudar? ¿Sabes que me hablaron ellos que les viniera aquí a ayudar a mi esto? Las carvazas. ¿Sabes que el muchacho este? ¿Qué le vamos a dar? Le dijo que me iba a reconocer algo. ¿Quién? El otro muchacho. ¿Holando? ¿Holando? Ah. Ayudarles ahí medio porque no, en verdad que no. ¿Ahorita no estás trabajando entonces? No, pero ahorita no. Ah. ¿Los niños de ahí? Ahorita no, por eso me dijo él que viniera aquí a ayudar. ¿Y la amarillita la traías como? Sí, lo traía pero no quiso. Mejor le voy a decirle a mi mamá que me lo mirara. ¿Y fue? Ahí dejálo pues. Ahí se quedó. ¿Para que no te habría dejado trabajar? No pues. Si no me lo traía aquí lo senté que a Robynch. Mejor me la llevé a traer y regresé. Yo te vi que vinieras con la nena ahí cuando no nos hablaste. A ver que tenés maviarito. No nos hablaste. Estoy sentida. No, 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 de nada está. Está pura dieta. Cinco meses. Por tener un año. ¿Qué primero que hice el ancoño? ¿Un año? Sí, es dieta. ¿No te ha pasado por tu mente que estás a dieta? No, 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 no. Por mi mente ha pasado eso y la coge ama ya. Ya está. Ya me lo están cantando. Dice que ya se le había olvidado. Bueno, entonces ahí están los chicos también apoyando. Este es un blog de la nombra. Sí, eso ahí porque hay un poco de arena. Es el que estaba trancando la arena. ¿Vale, sí? Sí. ¿Eso te lo va a quitar entonces? No, eso no. Pero como ya lo revolvieron todo. Lo que pasa de que... Aquí debajo del blog no hay arena de estas. Solo aquí nomás de nieve. Ah, bueno. Eso lo limpiamos encima de arena. ¿Sabes cómo le queda bien? Colocarlos de allá donde está el corredor. Hacer una línea y rellenar todo esto de aquí. Lo que están sacando. Sí, aquí va a ser atender cosas a tierra. Ajá. Es que este es el blog de los viejos de la casa viejita que estaba antes. Sí. ¿Eso era más? Sí, eso sí. Y se miran los blogs que eran. Algunos que salieron enteros todos ahí. Sí, güey. Sí, pues, mire. Lo que hace es el nuevo que está ahí, ¿ves? ¿Este es el nuevo? ¿Ese lo van a apartar? Sí, o sea, pues estamos apartando todo lo que está entero. Estamos apartando para hacer un folletón. Ah. Eso me va a servir. Sí, pues, aquí le queda bien una cocinita. Pero ¿será que no se le va el humo ahí a la plaza? ¿Este tiene el terreno ahí, va? Sí. ¿Tienen más para allá? No, solo ahí al cerco. Ah, solo sería de emparejar, va? Sí. ¿A dónde está el cerco? Sí, solo hasta ahí. ¿De ahí hasta el toque? Hasta el fondo del mundo de aquello. Es una media tarea de... O sea, aquí tiene un tiro de largo por media de ancho. ¿Qué es propio? Sí, gracias a Dios, está comprado. Lo que no he ido a tener nada de sacar es el título. Ah, está ya el malo, sí. Sí, bueno. ¿Está en proceso? O sea, ya está, pero por el dinero que le ha tenido, solo la mitad se va a bajar. ¿Y cuántos que le piden? Sí, ahorita, pues fíjense que supuestamente eran 1500 por todo y se dejaron 750, pero por el tiempo que tiene, a que no le ha ido a traer, me imagino que ha subido un poco. No. Bien, le suben los 10 años, le suben por el tiempo. ¿Y qué? ¿Cómo se llama? Ah, varios años. Ajá, entonces yo lo que me están pidiendo, ¿cómo se llama? La fecha de nacimiento del mero dueño del perenés. Ay. Es la fecha de que él falleció, porque cuando yo compré aquí, a él ya había fallecido. ¿Usted se la tiene o no? No, la fecha de que él falleció, no. Eso tengo que averiguarlo con... Allá donde hay un don del cementerio, él me imagino que ya tenía todos los papeles y yo con él lo pienso conseguir. Pero sí. Solo eso, me están pidiendo nomás. ¿Y ya? Ajá, ya llamé con el licenciado, me dijo que ya encontraron el documento, solo que tengo que llevar ese papel. Vaya, y no le ha preguntado sobre si ya subió lo que quedó restante. No, 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 no me dijeron. Pregunté, pero me dijeron que consiguiera ese papel. Primero para darle datos. Sí, eso fue lo que me dijeron. Sí, pues. Pero ya, yo creo que sí se consigue, porque solo de conseguir la fecha de que falleció y sacar ese papel. Allá en RENAP se puede sacar en Santa Luciana. Sí. Eso fue lo que me dijeron. Sí, pues. Eso fue esperando, pero gracias al terreno está apagado, ya no. No hay problema. No hay problema. Y aquí ya tampoco, ya no se meten nada, porque ya lo vendió, lo vendió. Sí, pues. Ese cerco estaba bien parado antes, pero lo dejé caer. Sí, pues. Cuando lo compré, lo circulé de puro alambre nuevo, todo. Y allá donde pasa el cerco también va de usted. Y hasta allá le va a llegar descarbar, ¿no? Sí. Hasta allá le va a dejar planito. Quedar bien bonito ahí. Que quede plano. Que quede plano, sí. Entonces la tierra no está tan dura bien. No, está suave. Es como la rinosa a la tierra. Abajo sí ya está más duro. Sí, va. Y aquí hay bastante espacio. Lo que no está es preparado el lugar. Sí, el lugar. Ahí es donde están ustedes para atrás. Si uno quisiera emparejar bien, sale otro pedazo grande que tengo en la casa. ¿Dónde está? Ahí es donde está la pared para ver. Ahí ve donde está el bloc. Sí, pues. Todo eso. Ya con ganas de ir a otra casita, se echa un muro por la orilla de la calle. Sí, pues. Ahí está el zapito. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Está bueno, pero para adorno. ¿Cuál? Con una cadena de los que les gusta poner cadenas, está bueno para poner ese. Exacto. ¿A quién le gusta poner cadenas? Está un bolso, güey. Mira pues, si no te vas a regalar una margarita. Como no cargas. Ahí se pone. Las caretes creo que se ponen margaritas, ¿verdad? No, no. Me estás insultando, a mí me quiero cargar una cadena de estas cosas, ¿verdad? Ay, ya. No sabes cómo puede que está. Sí, sí. Yo le iba a decir, pero me dio pena a usted. Ay, yo le entendí cuando empezó a hablar. O sea, que le está tirando indirectas a usted. Sí, sí. Margarita ese. ¿En su mano a usted? Sí. Mire pues. Déjame. Ya le dije que a las 7 de la noche no voy a descansar. Va. Póngale. Margarita sí que decía aguanta a trabajar. Oye que demuestre, ¿ve? Pero sí, a lo normal o con pastillas. 10 pastillas, ¿entendés? A lo normal o con pastillas. ¿Normal o con pastillas? Normal. Sí, porque hay personas que toman pastillas. Así cualquiera. Aguanta. Y ahorita te apuesto que te tomaste una. Como 5 de nuevo. No te has tomado niña, Margarita. ¿Qué le hace mal usted? ¿Sí? ¿Toma pastillas? Bueno, por el momento, gracias a Dios que no. ¿Cuántas te tomaste? ¿Le decís sincero, Margarita? Como hombre. 4 me he tomado. ¿Ahorita? ¿Y solo llevas trabajado eso? ¿Y si no toma? ¿Ah? ¿Y si no toma? ¿Se duermen? ¿Qué te pasa si no toma? ¿No trabajas igual? ¿No le agarra a uno como si con una desesperación que le agarra a uno? Sí, pues. Lo que pasa es que como... ¿Ya tiene acostumbrado a los cuartos? ¿Que necesita pastillas? Ajá. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Lo que pasa es que como yo, como su padre ya tengo años de... ¿De consumir? De consumir eso. ¿Y altos años, eh? Desde cuando comencé a trabajar en bananera de puro caco. Yo comencé a trabajar casi de 17 años. ¿Y cuántos días ahorita? Nos voy a llamar, 26. ¿Diez años casi? ¿De consumir pastillas? Y gracias a Dios que no me ha asustado. ¿Ahorita? ¿Ahorita? Ah, pero yo he conocido muchos también de aquí que son pastilleros y lastimosamente... Ya no están, ya es a ver. Aquí hace muy raro guay. Sí. ¿Pero si no se... ¿Afecta eso a la larga va usted? Lo que pasa es que ellos consumían pastillas sin medida. O sea que Margarita lo hace con precaución. Sí, lo que pasa es que ellos nos pasamos por tabacaña. La chery que trabajó dice que no consumió nunca pastillas. A lo que estamos hablando, pues no le creemos. Yo no consumí pastillas ahí. No. Yo también trabajé en la bananera. Y tú no te preguntabas, ¿y a lo normal o con pastillas? A la Jenny. No, ¿es algo? Sí, atrás voy a ir. ¿Pero y qué dice Margarito? ¿No consumió? Pastillas nunca consumí. ¿No consumió? No. Pura fuerza. Pura fuerza. Y fue que...